¡Sala Marika amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy ya es el primer día del festejo del Bairam. Sí, dura tres días este festejo después de Ramadán. Entonces yo ya estoy lista, voy a ir para el pueblo. Ya saben, pues toda la familia se reúne y así se trata, de andar visitando a la familia, de comer y demás. Entonces el turco ya se fue, él se fue primero porque, bueno, ya saben, uno como mujer se tiene que arreglar más y eso. Aparte, pues si salimos de paseo con la familia, necesitaremos dos carros o no sabemos qué vaya a pasar, qué planes tengan. Entonces, pues mejor así, nos vamos a ir separados. Bueno, él ya se fue, ¿verdad? Que el día de hoy está nublado, pero bueno, y ya. No me entretengo más porque ya se me hizo tarde. ¡Vámonos! De las pocas veces que me pongo zapatitos, siempre ando con tenis. Llegué al pueblo, me encontré a mi suegro en el camino, me paré para decirle pues que feliz Bairam. Y este, él ya se va, el café no puede aguantar estar en la casa, parece que tiene hormiguitas. Y bueno, voy llegando, dice que hay gente. Lo bueno que le entregué los regalos a mi suegra, pues ya vieron, antes. Porque luego se cohibe cuando hay gente, entonces, pues ahí están, están varios carros, ahí está el turco, puñados. Miren, esto es lo que hizo mi suegra de comer, hizo frijolitos, arroz, albóndigas, perec. Y pues vamos a comer. Acá está el turco. Hola turco. Y Bairam Larde. A todos. Y mi suegra por allá cortando el pan. Amigos, andamos subiendo cosas al carro porque vamos a ir al lago que está por aquí cerca. Entonces, para sentarnos y así, miren, al turco no le ha dado su regalo. Ahí viene. ¡Ceníngulo! ¡Qué diego! ¡Qué diego, la verdad! ¡Qué diego, la verdad! ¡Qué diego, la verdad! ¡Qué diego, la verdad! ¡Gracias! Para su carro, Tabiki. ¡Tamam! ¡Choc bien, duro, se le va a gustar eso! ¡Tamam! Le va a enseñar a su hermano. ¡Para, para, metiamos! ¡Por allá anda su mamá! Sorma, que lo sorma. Me pregunta que si es caro. Ya lo da. Lo quiere estrenar, dice. Aunque yo digo que después del picnic, porque va a subir gente. ¡Vale! ¡Chimde! ¡Ale, los perros! ¡Dame! ¡Ajá! ¡Wow! ¿Qué diego, las de tuas? ¿Soy os? ¡Hazurus! 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 ¿Qué dice? ¿En cómo va a la comida? Vamos a hacer algo. ¿Más bien? ¿Ale? ¿Qué es eso? Me gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hacer esto. Sí, la vista es muy bien. Hay una vista también. Sí. Aquí el otro lado. Aquí. Hola amigos. Hoy es otro día más de Bairam. Son tres días. Son tres días. Entonces, en el tercer día dijimos, hagámonos de paseo. Porque los otros días, pues, fue más que nada pasarla con la familia. Y miren, aquí vienen las chicas. Gracias. ¿Cómo estás? Pumpe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy emocionante. Muy emocionante. Vamos a entrar. Vamos a entrar. No se quiere meter a la cueva el culo. No. No se quiere meter a la cueva el culo. No. Dice que imposible. No, imposible. Que orejesculo, ya veremos. Pues, para allá vamos. Vamos a Dubniza. ¿Se acuerdan que ya tengo un video ahí? Yo entré sola porque el turco, pues, no. Con esto de que le da su vértigo y claustrofobia y no sé qué. Pues, no dice que hoy tampoco. Pero a veces se animan. Y bueno. Adiós. Meryem, ¿sabes? Meryem, ¿sabes? Sí. ¿¡Ahí, Sare? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Sabes? Meryem dice que no, que ya no. ¿Gerdí? Pero Pelin y Meryem sí. ¡Arlas, arlas. ¡Arlas, arlas! No, que nada. Bien amigos, en los que trae Pelin en su teléfono... La cosa es la cosa. ¡Suscríbete! 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 Pues aquí vamos llegando a la primera parada al primer lugar donde nos trajo el turco pero el camino está pues un poquito feo pero así va a estar de ahora en adelante ¡Muy bien! Aquí vemos que ar exclusion el carita era. Cochín lo que vimos? En el futuro está ejecut Ver la luz en el turco y la barra muy feo muy profundo ¡Todo la derecha! ¡No puede ver! ¡Lumera! La manera muy feo Por fin vamos llegando aquí Despacito Y hay bastante gente Amigos, yo creo que nos vamos a regresar Porque la verdad es que no encontramos el camino Ya está hacia abajo Entonces hay que caminar mucho yo creo Sí hay mucha gente Pero no sabemos por dónde bajaron Y nosotros queremos ir a la cueva Y está como a una hora de aquí Entonces a ver si no llegamos Si ya lo cerraron Creo que no andamos de suerte el día de hoy Pero bueno, ni modo Miren por allá se escucha el sonido del agua Son unas ¿Cómo se llaman? Unas, ay fuentes Hasta se me fue el nombre Miren Por ahí se escucha Y se escucha mucha gente Pero quién sabe Aquí ya llegamos amigos Pero miren hay un carrerío Yo creo que ni estacionamiento hay Llevamos horas, horas en el carro Viajando para poder llegar aquí Y así está Amigos por fin llegamos al lugar de la cueva Pero hay un gentío La verdad es que no nos esperábamos esto Vamos a ver si está abierta Para entrar de una vez El turco anda buscando estaceramiento Fíjense Nosotros nos bajamos Y nos venimos Porque de todas maneras Él no va a entrar Aquí van las sobrinas Miren qué bonito Insha'Allah Ya vamos llegando La gente se está tomando Sus fotos por allá Miren qué bonito La alumbraron Ya Ay Pelín Pelín por allá saludando Pero ni salió Cuando yo vine amigos Entré sola porque no había ni una alma Bueno nomás andaba una parejita Pero no nos vimos adentro No coincidimos Y ahorita Hay mucha gente Aquí está la entrada Nos cobraron 10 liras Miren Y está muy frío Y venimos pues sin abrigos Sin nada Pero bueno El ejercicio que hicimos ahorita Nos dio calor Pelín Y el turco no vino A ver si no me caigo amigos Porque No me quite los lentes Bebé Chokis ¿Dónde? Le veníamos dando carrilla Pelín De que hay un hoyo Por donde tenemos que pasar Y le decían Que no se fuera A quedar atorada Y nada más Le daba risa Miren Qué bonita No más Me gusta mucho Se llama Dubniza Me cayó una gotota De agua Porque Está estilando Miren aquí Ay Miren ahí se ve Cómo están cayendo Las gotas Ahí están las escaleras Recuerda Vamos a tener que subir Todo eso Pero miren Cómo hay de gente Dios mío Aquí está El hoyo Día que Gracias por ver el video. 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 Acá estamos descansando. ¿Yroldonosma? Estoy en los pies y nos cansamos. 5 kilos perdido. Esto es lo que tenemos enfrente. Por allá hay gente sentada en esas bancas, pero están sobre el arroyo, entonces se pueden quitar los zapatos y ya se sientan a refrescarse. Nosotras al ratito, ya que comamos, vamos a bajar a hacer lo mismo para que se refresquen nuestros piecitos que caminaron mucho. ¡Ay Dios! ¿Por dónde nos trajo el turco? ¿Cómo voy a pasar con todo esto? Ellos ya están allá. ¡Ay Dios! Ellos ya están sentados. A ver si no me sale algo aquí. Vamos a hacer nuestras cosas. ¿No llegas, Gulo? Lo que salga de la bolsa, dice. Miren amigos, esto es el sándwich que hicimos. Y pues nos sabe a Gloria, ¿verdad? Con el hambre que tenemos. Pero miren la vista, súper bonito. Así está. ¡Masha'Allah! Miren qué bonito está. Aquí es el lugar que les digo que la gente se sienta. Ahí están las banquitas sobre el agua. Y por acá andan las sobrinas que quieren foto en el columpio. Pero está ese señor dándole a la señora fuerte. Él está tomando foto, mira. Me acerco sin caerme. Así la está sacando. Ay, anda Pelín. Ya, miren. Hasta se toman la selfie mientras se pasean. Pelín que y Pelín se quitó los zapatos, mirenla. Dice que está haciendo, que está muy fría el agua. Y pues así amigos, todos vienen a tomarse sus fotos y pasear con la familia. Y más ahorita que es Bairam. Pues por eso hay mucha gente. Llevamos de salida. Fue todo un show tomarle las fotos a las sobrinas. Porque hay mucha gente y todo el mundo se quiere tomar fotos en el mismo lugar. Ahorita vamos a ver si comemos nieve. Y ya, porque nos espera otro largo camino de regreso a casa. Miren, aquí venden todo natural. Mermeladas y... ¿Qué son esos? Algo en... Como... Frijol o no sé. Varias cosas raras. Miren amigos, qué caminos. Qué senderos. Qué árboles. Ya vamos de regreso amigos. Le digo el truco que traía el dron. Pero de lo cansados que terminamos, ya ni se me antojó subir la cabeza así para andar controlándolo. Bueno, andar vigilándolo. Entonces ya después les debo unas buenas vistas. Pero hoy la verdad sí terminamos muertas. Acá las chicas ya se vienen durmiendo. Porque caminamos la cueva y ya saben, está así muy empinada o como se diga. Entonces no. Ya mejor vámonos a casa. Nos cansamos mucho. Amigos, y pues ya estamos aquí en casa. Disculpen mi cara, terminé súper cansada. Solamente les quería dar pues la actualización con las gatas. Las gatas igual, siguen igual. Yo no sé si se van a contentar algún día. Pero Changa todavía sigue muy resentida. Hasta cuando yo la ando regañando o que la empujo para que se meta a su cuarto. También me gruñe así feo. Entonces no sé, la verdad. Siguen. Cada quien tiene su cuarto. Cada quien tiene todo separado. Su comida, su arenero y así. Porque la verdad no quiero volver a verlas que se peleen. Fueron después de que les conté. Volvió a suceder dos veces. Una no tan fea. Pero ya la tercera sí estuvo muy, muy feo. Que hasta Changa le salía sangre. Así como que le alcanzó a rasguñar por afuerita del lagrimal. O como se diga. Entonces traía sangre así. Y me asusté. Dije, no, ya le saco el ojo. Pero no, gracias a Dios, ¿no? Entonces antes de que pasara peor el asunto. Pues hice eso de separarlas ya. Sí, definitivamente. Hasta que yo vea que ya no se echan ningún ruido. Y nada. Se ignoran. X como antes. Nunca han sido las amigas. Así. Amigas, amigas. Siempre. Ya saben lo que siempre anda molestando a Changa. Pero Changa es tolerante. Era. Tenía paciencia. Y ahorita no soporta ni verlas. O sea, ya con verla le gruñe. Y pues bueno, amigos. Ese fue el resumen de con las nenas gatunas. Nos estamos viendo en un próximo video. Se nos cuidan mucho. Salam alaikum. Garushurus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!